La sociedad debe de romper con los estigmas y tabús que pueden llegar a generar los problemas de salud mental. No sentir miedo y cuando requieran la ayuda buscar a los especialistas, ya que es válido recibir la atención que necesitan. Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y atención de los padecimientos mentales. Ana Luisa Balmaceda Hostos, presidenta de la Asociación Quintanarruense de Esquitería, expuso que en salud mental se habla de trastornos, los cuales no se pueden curar, pero sí contener, siempre y cuando se acuda con los especialistas. No podemos hablar solamente de salud mental porque tengo dinero, porque tengo una familia, porque tengo un trabajo. ¿Sí me explico? Dentro de todo esto tenemos que ver cómo la persona se desenvuelve en esos entornos, qué tan funcional es y por otro lado, cómo se puede enfrentar ante los factores estresantes que cada quien tenemos. La doctora reconoce que en Quintanarro no hay datos duros acerca de trastornos como la ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, entre otros. Para luces del siglo, informó Omar Romero.